Movimiento Estudiantil Espartaco presenta La iguana en su piedra Hola, buenas tardes a todos los que nos escuchan Bienvenidos a La iguana en su piedra Este que es su programa número 8 Ya 8 programas que estamos transmitiendo de forma quincenal Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes Transmitiendo lo que nosotros consideramos que es importante Que la ciudadanía conozca para tener la claridad De lo que es haciendo la cuarta transformación Y no dejarse llevar por las fake news de la derecha Que lo único que quieren es golpear al gobierno Porque está tocando intereses económicos Y ya no está permitiendo la corrupción Es lo que les duele ya que Pues los ha afectado seriamente Nosotros somos el Movimiento Estudiantil Espartaco Un movimiento político dentro de la universidad Dentro de la UAP De estudiantes para estudiantes Somos de varias facultades Hay compañeros de economía Hay compañeros de biología Hay compañeros de filosofía De letras De biología Etcétera Y nosotros hacemos trabajo político dentro de la universidad Politizando a los compañeros Informando Y para ello también nosotros Tenemos autonomía económica Ya que hacemos diferentes talleres para financiarnos Como un taller de pan Donde nosotros producimos nuestro propio pan Y lo vendemos en la universidad Tenemos un taller de serigrafía Donde hacemos propaganda Y también vendemos como playeras Llaveros, póster, calendario Y tenemos otros talleres Que no tiene fines económicos Pero también tiene fines políticos Como un taller de lectura y redacción Un taller de jaranas Donde estamos aprendiendo a tocar son jarocho Para tener un poco de arraigo Hacia lo que realmente es mexicano Bueno, para si quieren tener más información De lo que el Movimiento Estudiantil Espartaco hace Nos pueden seguir en nuestras redes sociales La de Espartaco es Movimiento Estudiantil Espartaco Así nos encuentran en Facebook Y de la iguana en su piedra La iguana en su piedra igualmente en Facebook Recuerden que transmitimos cada 15 días Los sábados a las 5 de la tarde Bueno, vamos a continuar Con el tema que quedó pendiente De Pemex Ya que, bueno, ahora es un tema muy importante Ya que hay mucha desinformación Y como siempre la oposición Toma ventaja de cualquier situación Para intentar golpear E intentar desacreditar al gobierno E intentar manipular a la población Bueno, es bien sabido que el petróleo Es uno de los recursos naturales Más importantes para ciertos países industrializados Y también para los que no lo son El petróleo en sí pues es un hidrocarburo El cual es extraído de la tierra Y en pocas ocasiones es encontrado sobre ella Lo importante de este recurso Es los derivados O sea, lo que el hombre puede llegar a convertir Este recurso natural Ya que así Este puede proporcionar fuerza Calor, luz Lúbrica máquinas Da energías centrales enérgicas Calefacciones Agota El uso de otras fuentes De energía que no son tan eficientes Como lo llega a ser el petróleo Pero este no tuvo su auge Hasta finales del siglo XIX Cuando las fuerzas productivas Llegaron a cierto punto de industrialización En que tuvieron que buscar otros medios de energía El petróleo pues fue una fuente Pues muy eficaz En su tiempo y ahora Es tanto así que pues se sigue usando A pesar del tiempo que ha pasado Es esto hasta cierto punto Que pues la economía en sí Pues depende de este material Los mismos medios de transporte Las fábricas Los tractores de las agriculturas Los fertilizantes del campo Todos los recursos derivados Son muy importantes Es bien sabido que los países Que cuentan con petróleo En muchas capacidades Pues tienen un crecimiento económico Muy diferente Debido a que es una fuente de energía Muy barata Aquellos países como Arabia Saudita Irán Venezuela Que pueden tener O cuentan más bien Con este recurso En capacidades muy grandes Pues pueden tener un desarrollo Distinto A ciertos países Que pues no tienen Tanto petróleo También es importante mencionar El gas natural Ya que este También se extrae del Del mismo petróleo Se extrae junto al petróleo Más bien El gas natural Se empezó a usar Después de la segunda guerra mundial Ya que tiene alto calor Es más limpio Es más cómodo de usar Y es versátil Como también el petróleo Llega a serlo Con la misma competencia Sus precios están indexados Están relacionados en sí Pero la importancia de este producto No solo es económica También lo es política Porque hay países Como ya lo he mencionado Los cuales son dependientes del petróleo Esta dependencia es económica Es decir Si su país No tuviera este petróleo Su economía No podría sostenerse Como lo hace Pues gracias a ese producto Ya que el petróleo Es el 2.5% del PIB mundial Y es una tercera parte De la energía mundial Es decir Es muy importante Porque es uno de los pocos recursos Que tiene la capacidad De dar la energía necesaria Para seguir con el avance De las fuerzas productivas Y el paso a una mayor industrialización Y también es importante mencionar Que aunque haya países Que no tienen petróleo en sí Pues económicamente Pues dependen de este petróleo Ya que en muchos casos Estos países llegan a A ser dueños del petróleo Y económicamente Pues lo financian Para poder tener Pues más ganancias En sí Pues hay países Que no necesitan Tener el petróleo Sino que más bien Pues buscan la manera De moverlo En el mercado Para obtener ganancias A partir de este medio Más bien Es un medio De circulación De cómo circula la mercancía A otros países Pero es muy importante Siempre tener un control Del precio del petróleo Ya que si sube el precio Del petróleo Pues inmediatamente Llegan a subir El costo de Casi todo el sector De producción De todos De los diferentes países Entonces pues Hay carteles Que fijan precios Unos precios mínimos Para el crudo Para justamente Tener un control Tanto de los precios Como del nivel De producción En estos países Que tienen este petróleo Y el hecho De que esto sea así Pues le da Una importancia Estratégica Una importancia Pues muy política Y económica Casi casi Se vuelve una moneda De cambio Para aquellos países Que no tienen El recurso Como para solventar Pues este producto Y bueno La importancia Del petróleo en sí Es histórica Desde aquellos países Que lograron hacer Monopolios con él Como llegó a ser Estados Unidos En el siglo XX Hasta países Que tuvieron que buscar Otras maneras De controlar La producción Como son los carteles En diferentes países Y bueno También es importante Mencionar Pues que existen Muchos tipos de petróleo En México Existen específicamente Tres Es el petróleo maya Crudo pesado El petróleo ismo Que es el ligero Y el petróleo Olmeca Que es el muy ligero Bueno El petróleo maya Para empezar Es el crudo pesado Este normalmente Se usa para Utensilios Que no son Como Gas o diésel Porque Es muy denso Es muy denso Que es difícil Poder hacer Este derivado De la gasolina El 50% De la producción Total Que se produce En México Que es Que casi todo Se extrae de Campeche Pues es de Este petróleo pesado El petróleo Del itzmo O el petróleo Ligero Este normal Este si se usa También para el diésel También se usa Para La energía El Tiene 1.3% De azufre Su densidad Es del 27 Este Se extrae Mucho de Tabasco Y el 30% De la producción Total Que tiene México Se obtiene Si es De lo que se obtiene El petróleo Olmeca Que es el más ligero Es el que usualmente Se usa Para La gasolina Tiene 0.8% De azufre 38% De densidad Y normalmente Se da en Tabasco Reynosa Tamaulipas Eh Su Producción Es la menor Tiene el 20% De la producción Total De la producción En sí También es importante Mencionar Que en México Es el décimo Productor de cruda En el mundo Tiene una capacidad De refinación Es el 16 En eso El 23 En reservas De petróleo Y normalmente Los ingresos Que se obtienen Para el petróleo En este caso Pemex Pues se usa Para la misma financiación De De Pemex O sea Se usa Para que Este sistema Siga creciendo Dentro del mismo país Y bueno El petróleo Podemos ver Que su importancia Pues es muy Es totalmente Pues política Económica Y geográfica Ya que Los países Que ahora Tienen ciertos problemas Pues con el petróleo Pues cada vez Lo buscan más Y pues son intereses De por medio Lo cual Pues los lleva A hacer ciertas cosas El precio del petróleo Pues depende también De las cosas que pasan Pues alrededor del mundo Un ejemplo de esto Puede ser La revolución de Irán Cuando La revolución de Irán Se dio El precio del petróleo Se disparó casi A 30 dólares Esto Pues si Fue una Devastación Para el mercado Y el precio En si pues se mantuvo Alguna vez Este precio Pues ha llegado Hasta los 60 dólares Hasta más alto Y pues como ahora Lo hemos vivido Con lo que ha pasado Recientemente Pues ha habido Una baja de los precios Con respecto a La producción Que están haciendo Pues aquellos países Que Tienen más capacidad De producir Como lo son Arabia Saudita Y los países Del Medio Oriente Pero es importante El petróleo Porque Sin él Pues los países Industrializados Pues no podrían Industrializarse Mucho más De lo que Ya están Su capacidad Sería menor No Sería tan eficiente El hecho De que Sus ganancias Bueno de cómo Obtienen sus ganancias De hecho Pues a esto Ha sido una evolución Total Del avance De la sociedad Y de las fuerzas Productivas En general Porque si esto No fuera así Pues Habría Tendríamos que buscar Otras fuentes de energías Quizás Pues Que no son tan eficientes Como lo llega a ser El petróleo Por eso es la importancia Del petróleo El petróleo en sí Pues Nos sirve Para la subsistencia De Del ser Del humano Y pues El desarrollo De este mismo En los diferentes ámbitos De la producción Y de la sociedad En general Como bien lo dice Christopher El petróleo Es fundamental Para el desarrollo Económico del mundo Y no es diferente Lo que pasa con México Es bien sabido Que la economía De México Está petrolizada Esto quiere decir Que durante muchos años El desarrollo Del país Estuvo condicionado A los resultados De la industria petrolera Para que ustedes sepan Ocupamos la posición Número 11 En el mundo En producción De petróleo Con 1.7 Miles de millones De barriles diarios Ocupamos El lugar 17 En reservas Probadas De petróleo El lugar 12 En consumo De petróleo Y el lugar 13 En exportación De petróleo Aunque En otros años Ocupamos Parte del top 10 De los países Que producían O que tenían Reservas de petróleo Pues la situación Petrolera de México Ha ido en descenso Desde que se aplicaron Políticas neoliberales Y concretamente Desde que se firmó La reforma energética De la que hablaremos Un poco Más adelante Lo que menciono De que la economía De México Está petrolizada Se puede constatar Con las grandes cargas Fiscales Que se le aplican A Pemex Actualmente Pemex aporta Un billón de pesos A la Secretaría De Hacienda Y Crédito Público Como lo mencionó Arturo Herrera Que es su titular Y eso representa El 4% De todos los ingresos Del país Asimismo Pemex aportó 1.7% Del Producto Interno Bruto De nuestro país En el año 2017 Con cifras Del Banco Mundial Todas estas cifras Nos demuestran El panorama mexicano Y que Precisamente La industria petrolera Es el motor Del desarrollo Actualmente Con la Cuarta Transformación Nos encontramos Con un nuevo reto Que es el De la industrialización A través de la construcción De refinerías Y de la rehabilitación De las ya existentes Y otros proyectos Que también comentaremos Más adelante Y que todo esto se hace Para que la industria petrolera Renazca De las cenizas En las que se encontraba A partir del neoliberalismo Algo que se ha mencionado Muchas veces No solo por este presidente Aunque él es el único Que lo ha dicho de verdad Junto con Lázaro Cárdenas Es que el petróleo Es de todos los mexicanos El petróleo es nuestro Es la riqueza de la nación Seguramente Algunos de ustedes Y yo Nos preguntamos En donde radica Materialmente Este hecho Esto radica En el artículo 27 Constitucional Este artículo Es resultado De luchas Concretamente De la lucha revolucionaria Y producto De la presión popular Que ejercieron Los ejércitos Campesinos Como el de la división del norte Comandado por Pancho Villa Y del ejército libertador del sur Comandado por Emiliano Zapata ¿Qué dice el artículo 27? Pues que la propiedad de las tierras Y aguas comprendidas Dentro de los límites Del territorio nacional Corresponde originariamente A la nación La cual ha tenido Y tiene El derecho de transmitir El dominio de ellas A los particulares Constituyendo La propiedad privada Eso es lo que menciona El artículo 27 Y por supuesto Que incluye Al petróleo ¿Cómo puede entonces Darse una reforma energética Cuando nuestra constitución Ha dejado muy marcado Este sentir? Pues porque la ola De globalización económica En la que se han montado Los gobiernos Del PRI Y del PAN Género Que se hicieran Reformas Muy sustanciosas A la ley Al artículo 27 Y 28 Constitucionales Y que se publicaron En el diario oficial De la federación El 21 de diciembre De 2013 Además Se reformaron La ley de hidrocarburos La ley De la industria Eléctrica La ley De la inversión extranjera La ley minera Y la ley De asociaciones Público-privadas El panorama Que tenemos En México Actualmente Es que la industria Petrolera Sigue siendo clave Para el desarrollo De nuestro país Pero que esta industria Fue entregada Fue entregada A los gobiernos extranjeros Y entonces El reto actual Consiste En aumentar Las reservas Aumentar La exportación De petróleo Disminuir La importación De gasolinas Y aumentar La producción De petróleo General En los últimos días Andrés Manuel El presidente De México Ha dicho Que no modificará El marco legal Ni Y quitará contratos De la reforma energética Hablando Justamente de Pemex Bueno Es importante Mencionar esto Y pues Tener en cuenta Que es Pemex Bueno Pemex Es una empresa Estatal De México Desde 1938 Considerado Monopolio Constitucional Para la explotación Para la explotación De los recursos energéticos Es importante Mencionar Que tiene un secretario De energía Que Actualmente Se trata De Rocío Nale Bueno Es importante Mencionar Que antes De que se volviera Estatal Pemex Pues En sí La producción Era controlada Por Shell Empresa Estadounidense La cual Pues Se fue fusionando Poco a poco Hasta volverse Tiempo después En Shell Mex Digo Después llegó La expropiación Petrolera El 18 de marzo De 1938 En donde Pues se tomaron Pues todas Las industrias Y pues Se dejó fuera Totalmente A las empresas Privadas En un principio Este tenía El nombre De Petromex Poco a poco Fue cambiando Hasta Petróleos Mexicanos Y distribuidora De Petróleos Mexicanos Bueno La distribuidora Desapareció Tiempo después Pero Pemex Sabemos que Pues sigue siendo Una de las empresas Más importantes De hecho Sus ventas Son superiores A lo que se estima En otros países Petroleros 106 millones de dólares Son los que Se obtuvo En el año pasado Eso Supera hasta El PIB De ciertos países Latinoamericanos Y bueno Esto Era así Hasta En 2013 Con Enrique Peña Nieto El cual Hizo ciertas cosas Con respecto A la reforma Energética Que Cambiaron Pues El hecho Constitucional De cómo Funciona Pemex Bueno En sí Los petróleos Porque Gracias a esto Pues digamos Sabemos que Eh Se obtuvieron Negocios Más competitivos Se dejó De ser Un monopolio Antes El consumo Privado De ciertos Recursos Como la Energía de Electricidad Por ejemplo Si era de consumo Privado Pues no quedaba De otra Que pagar Montos Recibidos Al CFE Que Justamente Era la Comisión Estatal De electricidad ¿No? Eh Bueno Tiempo después Se pudo Obtener Inversión directa Privada Ciertos Ciertos Contratos Con el Estado Para que Pudiera Haber O Existir Una apertura A las empresas Privadas Eh Dejando a un lado Pues la cuestión estatal Y Metiendo más La cuchara Al juego Del neoliberalismo Es importante Es importante Mencionar también Que Antes de Toda esta Cuestión neoliberal Eh Hubo 14 años Donde no existió Reducción de la Producción petrolera Esto lo menciono Debido a que Desde Pasados Sexenios Eh La producción petrolera Ha ido en decadencia Cada vez se produce Menos petróleo Pero Sin en cambio Pues si se llegan a vender Más letras de cambio De A empresas privadas De Pemex Eh 88 mil barriles diarios Eh Se obtienen más Ahora Que en pasados gobiernos Incluso la capacidad De refinación Ha aumentado Casi un 10% De lo que En sexenios pasados Pues se tenía De De Capacidad Bueno Esto se entiende Por un lado Que en sí El Plano liberal de México No consistía En Seguir produciéndolo Más bien El Estado Quería Seguir vendiendo Partes De Pemex Hasta que llegara Una privatización Completa Entonces pues Ya dejaban De invertir En Todo lo que Es Pemex Y bueno Y bueno Ahora que estamos hablando Ya de Nuestro actual Gobierno con Andrés Manuel López Obrador Pues tenemos que tomar en cuenta Que a pesar de que no Modificará el marco legal Ni Romperá contratos de la reforma energética Pues esto lo hace para mantener la confianza con los inversionistas extranjeros Y locales Y locales claramente Pues ya había cierta negociación Que existía Ya desde pasados sexenios Esto no quiere decir que pues se pare ya la privatización De hecho El actual presidente ha dicho Que quiere parar justamente Que siga esta privatización Y quiere volver una vez más Pemex Una de las cabezas más fuertes De México De su mercado Y bueno Tú me preguntarás Que ¿Cuál es el plan nacional? ¿No? ¿Qué es lo que se espera hacer? Pues para que Pemex Crezca Y una vez más Pues Sea Cabecilla De México Bueno Nuestro actual presidente Sí tiene un plan de desarrollo con respecto a Pemex Y el cual pues empieza O ha empezado Desde la cuestión de hacer una refinería en dos bocas La cual se hará sin especialistas internacionales Se buscarán las menos empresas extranjeras Y se espera realmente que Pemex Obtenga ganancias A partir del tercer año del sexenio Para que ese dinero Para que ese dinero Puede ser usado En Dentro de El sector público Y en sí En la inversión pública Ciento sesenta mil millones de pesos Es lo que se espera Obtener Después de que El plan de Andrés Manuel Llegue a su conclusión con respecto a dos bocas Y también Eh Son Los tres años Que él usará Justamente Para que se Construya Esta Pequeña Esta refinería Y pues Pemex Si se espera que sea una panca de desarrollo nacional Que impulse el país Su excedente De hecho Actualmente Pues un peso Mexicano El cuarenta centavos Es una Es la producción del petróleo Dentro del país Y Pues En el dos mil veintidós Se espera Que se aumente En ochenta mil barriles diarios Lo cual sería Un millón seiscientos mil de barriles Eh Y también se piensa abrir veinte campos más de petróleos Y pues en sí En general Se busca invertir más Para obtener más excedente Justamente De este Sector de energía Para que México siga creciendo Y sin Sin privatizar nada El hecho de que se privatice Pues deja En muy pocas manos Pues el trabajo El dinero Las ganancias Que se obtienen dentro Pues de este sector Por eso es muy importante Que este plan de desarrollo se lleve Y que se haga al pin de la letra Limpiando de corrupción Y abriendo una vez más El desarrollo nacional Muy interesante Y muy completa la información Que nos presentan los compañeros Continuaremos después De escuchar esta canción Llamada El corrido de la expropiación A cargo de María Amparo Ochoa Castaño Más conocida como Amparo Ochoa La voz del pueblo Una cantautora mexicana Que en esta canción refleja Lo que es nuestro Desde 1938 Y debemos defender No porque Por el hecho de que Sea nuestro No más porque sea así Sino porque es algo Que es importante Para el progreso De la nación Y más con un proyecto nacional Donde primero Son los pobres 938 938 Pues feliz recordación En que nuestro presente Declaró la expropiación Declaró la expropiación El petróleo mexicano Para que su pueblo fuera Grande, libre y soberano Bilgarío, Bilgarío, Julgarío Por esta me su alegrés canto Para abunda las memorias De aquel dieciocho del mar Pilgarío, Gilgarío Por esta me su alegrés canto Para abunda las memorias De aquel dieciocho del mar Grande libre y soberano, expulsó a las compañías, explotaron sus riquezas, brindarnos las regalías, brindarnos las regalías, con formaciones de oro, escojando a nuestras patias de su precioso oro. Gilguerillo, Gilguerillo, préstame tu alma y el rey canto, para lograr las memorias de aquel dieciocho desmarco. El precioso tesoro, es igual que su amor, un hombre, un palestrío, y un pueblo que los siguió. Que los siguió, y que los sigue siguiendo, mientras el olor y la luta sigue y sigue recorriendo. Gilguerillo, Gilguerillo, préstame tu alma y el rey canto, para lograr las memorias de aquel dieciocho desmarco. Gilguerillo, Gilguerillo, préstame tu alma y el rey canto, para lograr las memorias de aquel dieciocho desmarco. Gilguerillo, el rey canto, para lograr las memorias de aquel dieciocho desmarco. Gilguerillo, el rey canto, para lograr las memorias de aquel dieciocho desmarco. Gilguerillo, el rey canto, para lograr las memorias de aquel dieciocho desmarco. Gilguerillo, el rey canto, para lograr las memorias de aquel dieciocho desmarco. Después de escuchar esta bonita canción de Amparo Ochoa, vamos a continuar con nuestro análisis y vamos a entrar ahora a platicar de por qué es importante que haya un nuevo plan de rescate para Pemex. Pero antes de pasar a decir en qué consiste este plan, es importante saber cuál es el diagnóstico o cuáles son los antecedentes con los que se encontraba Pemex. En primer lugar, Pemex se encontraba en una quiebra técnica, porque la inversión que le ejercía el gobierno federal a Pemex no era productiva y generó, entre otras cosas, que la producción de petróleo fuera en picada. Además, había robo de combustibles, había corrupción al interior de Pemex y crimen organizado al interior y exterior también de esta empresa para estatal. Uno de los mayores problemas que tiene Pemex es la deuda. Para 2018, la deuda ascendió a 105 mil 800 millones de dólares. Es importante saber que el gobierno federal de los tiempos neoliberales obligó a Pemex a endeudarse para soportar una carga fiscal muy fuerte porque la economía de México desde hace tiempo ha estado petrolizada. Como ya les mencionaba, esto quiere decir que el desarrollo del país está sustentado por el desarrollo de la industria petrolera. En este sentido también, desde hace 29 años, Pemex importa gasolinas, gas LP, gas natural, petroquímicos y otros tipos de combustibles como el diésel, que lo importa desde hace 23 años y desde hace 21 años importa turbosina. Esto en términos monetarios implica anualmente 300 mil millones de dólares. Todas estas importaciones podrían bajar e incluso desaparecer si las refinerías de este país funcionaran al 100% de su capacidad y si se hicieran nuevas como ya se está haciendo en este nuevo gobierno. Además, deben saber que los resultados esperados de la reforma energética no son ciertos porque a 7 años de su aprobación ha bajado la inversión pública, ha bajado la inversión privada y por supuesto la producción de petróleo. Ante este panorama, el gobierno de la Cuarta Transformación en el Plan Nacional de Desarrollo menciona que se va a construir una nueva refinería y que se van a modernizar las instalaciones generadoras de electricidad que son propiedad del Estado, en concreto las hidroeléctricas. Deben saber que en este tema la maquinaria opera desde hace 50 años sin ningún mantenimiento y producen, por eso, por muy debajo de su capacidad. Otro de los proyectos de este nuevo gobierno tiene que ver con incorporar a poblaciones y comunidades que se encuentran alejadas de las principales ciudades de este país a la producción de energía con fuentes renovables. ¿Para qué? Pues para dotar de electricidad a estas pequeñas comunidades que están aisladas y que carecen de ella, y bueno, que suman aproximadamente 2 millones de habitantes. Además, se va a garantizar el suministro de combustibles y de energía eléctrica a toda la población mexicana y se buscará que sea con producción interna, con producción nacional. Es decir, se va a fortalecer y a rescatar a las empresas productivas del Estado, que son Pemex y CFE, para que éstas vuelvan a operar como las principales promotoras del desarrollo. Entonces, ¿cuáles son en concreto estos planes que tiene el gobierno? Pues el aumento de la inversión en Pemex, en primer lugar. En 2019, la inversión fue de 288 mil millones de pesos y esto representa un aumento del 41% respecto a 2018. Además, se va a reducir la deuda del Pemex. Es muy importante que ustedes sepan que en lo que lleva de 2020, lo que lleva 2020 y también 2019, Pemex no operó con deuda. En el mes de octubre de 2019, alcanzó una reducción de su deuda de 5 mil millones de dólares. Asimismo, otro de los proyectos es el desarrollo de nuevos campos productivos, productivos de petróleo, por supuesto. En 2019 se inició el desarrollo de 20 campos, 19 son marinos y 4 son terrestres. También se va a incrementar la actividad de perforación. En 2018 se perforaron 162 pozos, en 2019 228 pozos y para 2020 se espera que se perforen 423 pozos. Es también muy importante que sepan que habrá mayor extracción de hidrocarburos. De enero a noviembre de 2019, la producción promedio diaria fue de 1.67 millones de barriles diarios y para el 17 de marzo de 2020, la extracción de barriles ascendió a 1.7 millones de barriles. Es también importante que sepan que habrá mayor producción de combustibles. De diciembre de 2018 a la fecha, las refinerías de este país pasaron de funcionar del 32% de su capacidad al 42%. Esto trajo consigo la consecuencia, que es buena por supuesto, de que en septiembre de 2019 la producción promedio diaria de petrolíferos fue de 642 mil barriles diarios. También se busca que se reduzcan las importaciones de petrolíferos y con esto haya una balanza comercial positiva de hidrocarburos. La disminución de las importaciones fue del 14% de 2018 a 2019. Además, los precios de los combustibles se van a mantener constantes durante todo el año. En este gobierno no habrá los llamados gasolinazos. Va a haber un control para que los precios, en términos reales, se mantengan iguales. Deben saber también que no se detendrá la construcción de la refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Al 22 de noviembre de 2019 se tuvo un 47% de su avance. Entonces, recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador, el 5 de abril, dijo que no se había detenido la construcción de esta refinería y es muy importante porque con ella poco a poco iremos alcanzando la soberanía energética. Uno más de los proyectos que se tienen para Pemex es la reducción significativa del robo de combustibles. En 2018 se reportó que se robaban 56 mil barriles diarios de gasolinas. Y bueno, este ilícito para el 2020 se redujo en un 94% y permitió un ahorro de 50 mil millones de pesos este año. En este tema del ahorro, como ustedes saben, uno de los principales objetivos del gobierno de Andrés Manuel es terminar con la corrupción en todas las esferas del país y Pemex, por supuesto, está inmerso en este tema. Como les decía, el robo de combustibles y de gas LP también disminuyó. Y también, por temas de austeridad, se ahorraron 3 mil 800 millones de pesos durante 2019. Por temas de hacer los contratos de la empresa paraestatal, ya no con consultora, sino al interior de esta misma empresa, se ahorraron 550 millones de pesos. Asimismo, se suprimieron ayudas a líderes sindicales, con lo que se tuvo un ahorro de 1.600 millones de pesos. Y bueno, para 2020 se espera un ahorro por las contrataciones de 5 mil millones de pesos. Toda esta información fue dada por Octavio Romero Oropesa, que es el director general de Pemex, el 18 de marzo de este año, durante un evento que se hizo en la Torre de Pemex para recordar, el 18 de marzo de 1938, en donde el presidente, el general Lázaro Cárdenas, expropió el petróleo mexicano. Todos estos proyectos van encaminados a hacer de Pemex una empresa rentable. Durante este evento que les comento del 18 de marzo, el director de Pemex mencionó que existe un margen, un índice, que se llama Evita. Este sirve para calcular las ganancias de una empresa, y esas ganancias son calculadas antes de pagar impuestos, de pagar intereses, y de pagar también la depreciación de activos fijos. Entonces, el margen Evita de Pemex para 2019 fue de 29%. Este margen está muy por encima de otras empresas petroleras, como lo son Chevron, que tiene 23% de margen, Shell, que tiene 15%, Exxon, con 13%, y British Petroleum, con 9%. Esto quiere decir que Pemex es una empresa rentable, y llevándose a cabo todos estos proyectos que ya he mencionado, volveremos a tener una empresa para estatal con finanzas sanas, que aportará una carga fiscal importante para el desarrollo de nuestro país, que generará empleos y que nos ayudará a alcanzar la soberanía energética. Muy importante lo que menciona la compañera Brenda. El nuevo gobierno pretende que Pemex sea una empresa fuerte, sea una empresa competitiva, para que existan los recursos para los programas sociales que AMLO pretende ampliar, porque son necesarios. Y uno de esos proyectos que se pretenden, pues es el de una nueva refinería y mejorar las seis refinerías que se tienen, darles mantenimiento. Pero se ha escuchado muy frecuentemente por parte de la oposición que las refinerías son cosas del pasado, que hay que apostarla a las nuevas tecnologías limpias, a las alternativas energéticas, que las refinerías están pasadas de moda, que el futuro es otro. ¿Realmente es cierto o simplemente lo dicen por pura ignorancia o lo saben, pero es para desacreditar al nuevo gobierno? Pero en sí, hay que entender que es una refinería, ¿no? O sea, ¿para qué son necesarias? Bueno, pues el petróleo crudo que se obtiene de la naturaleza directamente no tiene un uso. Es por eso que se somete a un proceso de conversión de energía denominado refinación. Se conoce como refinación al conjunto de procesos que se aplica al petróleo crudo con la finalidad de separar sus componentes útiles. La función de una refinería, entonces, es transformar el petróleo en productos derivados que satisfagan las necesidades de la sociedad. Una refinería es un centro de trabajo donde el petróleo crudo se transforma en sus derivados. Esa transformación se logra mediante los procesos de destilación atmosférica, destilación vacío, hidrosulfuración, desintegración térmica, desintegración catalítica, entre otros procesos. La industria de refinación de petróleo encierra una serie de procesos físicos y químicos a los que se somete el petróleo crudo para obtener por destilación y transformación química los diferentes hidrocarburos y demás productos que se necesiten. Estos productos son el gas LP, gasolvente, las gasolinas, gas nafta, turbosina, querosina, diésel, emulsiones, vaselinas, aceites, lubricantes, grasas, parafinas, combustelio y asfaltos. Se puede ver que la refinería no solamente se obtiene gasolina, hay más productos importantes y de uso industrial que México tiene que comprar porque no los produce en su cantidad, pero que realmente son necesarios para la industria. Entonces, de todos los productos derivados son necesarios, son importantes para la industria, tienen un valor, tienen un valor de uso. ¿Y qué hay con respecto al mundo? Actualmente en el mundo hay alrededor de unas 680 refinerías con una capacidad de refinamiento global superior a, escuchen, 95 millones de barriles al día. Y la derecha dice que esto está pasado de moda a escala global. Estados Unidos es el país con mayor capacidad de refinamiento, siendo así también el país con mayor complejos petroquímicos. Ellos controlan actualmente el 21% de las refinerías se encuentran en Estados Unidos. Pero no dejemos engañarnos simplemente por estos datos, ya que en cuanto a capacidad de refinamiento, Asia es el continente que concentra el mayor número de refinerías, que figuran en el top de las mayores refinerías de petróleo del mundo. Con una capacidad de refinamiento de 1.2 millones de barriles diarios, la refinería India, Hapnagar, propiedad de Reliance Industrial, es la refinería más grande e importante del mundo. En segundo lugar está la Paraguana en Falcón, Venezuela. La tercera está en Corea del Sur. Y así, las principales refinerías están en Asia, en concreto tres en Corea del Sur, en Signapur, y el resto está en Estados Unidos y en Arabia. Es decir que esos países producen una enorme cantidad de hidrocarburos y así está en el resto de los países industriales. Por ejemplo, en Estados Unidos ellos tienen 135 refinerías. China tiene 179 refinerías. Son los dos países con mayor número de refinerías y apuesto que sus refinerías no están así descuidadas como las nuestras. Rusia ocupa el tercer lugar con 40 refinerías. India, que ya se está catalogando como una potencia industrial, tiene 23 refinerías. Mientras que un país como Japón, que tiene 20 refinerías, pero que aquí hay algo muy curioso. Japón no tiene petróleo en su territorio, pero exporta gasolina. Aquí hay que darnos cuenta de que no solamente hay que ser un país exportador de materias primas, sino hay que ser un país altamente industrializado y altamente especializado. Hay que, digamos en ese caso, seguir el ejemplo de los japoneses. ¿Qué hay de México? México posee 6 refinerías. Candereyta, Madero, Minanticlan, Salinas Cruz, Salamanca y Tula. Las cuales abastecen desde el norte hasta la zona del Distrito Federal. ¿Pero qué hay con nuestras refinerías? ¿Realmente son las grandes productoras de gasolina, como las norteamericanas, las japonesas o las chinas? Realmente no. Durante el año 2018, nuestras 6 refinerías operaron en promedio al 38% de su capacidad instalada, una tendencia que se mantiene en lo que va hasta ahorita. La Secretaría de Energía registró un promedio de 612 mil barriles de crudo procesados por día para la elaboración de combustible, principalmente gasolinas y diésel. Sin embargo, esta cifra, como les repito, es solo el 38% de nuestra capacidad en las refinerías de 1.615 millones de barriles diarios, la más baja registrada en los últimos 28 años. ¿Por qué pasa esto? Según el director de Pemex, Octavio Romero, la situación se debe a una nula inversión ejercida en sexenios pasados. Hay que acordarnos de la reforma energética. Aunado a la corrupción, algo que AMLO insiste en corregir, pues aun cuando se invirtieron más de 8 mil millones de dólares en la reconfiguración de 3 de las 6 refinerías, el sistema mantiene una baja operatividad. De acuerdo con información de Pemex, durante el 2018, Madero se mantuvo totalmente parada, aunque ya arrancó operaciones durante las primeras semanas de enero. Minaticlan, por su parte, operó a un nivel mínimo con un promedio de 9.2 de su capacidad, pues durante enero, noviembre, diciembre, registró un nivel de procesamiento nulo. Para el cierre de este año, Salamanca y Salina Cruz mantuvieron como los complejos con mayor productividad, con un 63.8 y un 50.1 respectivamente, seguidos de la refinería de Tula con 45.3 y Candereyta con 118 mil barriles por día, lo que equivale a un 43% de su capacidad. Es así como la producción de petrolíferos de México cayó a niveles nunca antes vistos, los más bajos en tres décadas con una reducción de 19.1 a la tasa anual. La caída más importante se registró en la elaboración de gasolina, pues pasó de 257 mil barriles por día en el año 2017 a 207.1 mil barriles diarios en el 2018, lo cual generó que el 78% de este insumo se tenga que comprar al exterior. Es sabido que México es el caso de que producimos naranjas y compramos jugo de naranja. Esto no es producto de la nada. Antes México, antes del neoliberalismo, México tenía una capacidad de autosuficiencia energética en cuanto a gasolina. Es decir, México no exportaba gasolina, no le importaba como ahora. Ahora le importa de muchos lados. Le importa de Japón, de China, de Estados Unidos. ¿Por qué pasa eso cuando México tiene esas seis refinerías y hubo un pasado donde no era así? Como ya se los dije, México cuenta con seis refinerías de las cuales solo tres están configuradas para procesar el petróleo pesado, ya que el petróleo no es el mismo petróleo. El petróleo se divide por pesos. En el caso mexicano, se produce gran cantidad de petróleo pesado. Es decir, un poco más denso. Imagínense como si fuera agua y atole. El agua sería ligero y el en forma de atole sería el pesado. Digamos que estas tres refinerías cuentan con los equipos necesarios, pero por razones diversas esos equipos no operan como es debido. Las otras tres solo pueden procesar adecuadamente el crudo ligero, ese que casi ya no se produce en México. Así que esta combinación ha provocado que de cada barril crudo que se refina en México, aproximadamente el 30% termine como combustóleo, un combustible pesado, cargado de tóxicos, principalmente azufre, que en el pasado fue muy utilizado para generar electricidad, pero fue reemplazado por otro combustible fósil de mucho menor precio y menos contaminante, el gas natural. El mercado que compraba el combustible óleo era de las embarcaciones. Hasta el 31 de diciembre del año pasado entró en vigor una nueva regulación de la organización marítima internacional que prohíbe usar combustible con un contenido de azufre mayor al 0.5%, como es el caso de este combustible. Ahora este producto carece de mercado, por lo que su valor es cada día menor. Es un problema porque México se inunda de este producto que tuvo un pasado, pues bueno, porque se ocupaba, pero ahora las fuerzas productivas requieren otras fuentes energéticas. Actualmente la Comisión Federal está intentando ver qué se puede hacer con esto y generar electricidad, pero de aquí a que se crean las condiciones, pues se tiene un almacenaje de este producto que tiene que asalirse, porque es algo inherente al refinamiento. Hace unas semanas la OPEP lanzó un comunicado a diferentes países, en el cual se pedía una reducción del 23% de la producción total del petróleo. Esto hay que entenderlo como una cuestión económica y política, ya que se trata de mantener los precios y el nivel de producción para todos los países en esta crisis económica que estamos actualmente. Bueno, es importante mencionar que todo esto está siendo llevado a cabo por la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleos, el cual sucede en Viena, Austria, y pues el cual tiene un 72% de reservas de petróleo desde todo el mundo y controla el 41.9% de la producción mundial de petróleo. Los países que son de la OPEP o parte de la OPEP son Argelia, Angola, la República del Congo, Guinea, Gabón, Irán, Irak, Kuwait, Libia, Nigeria, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes y Venezuela. Recordemos que hubo otros países dentro de esta organización y que se salieron como lo fue Indonesia, Catar y Ecuador. Y bueno, frente a esto México se negó a reducir la producción de su petróleo en la cantidad que habían pedido, alrededor de 400 mil barriles o 350. Realmente México solo redujo su producción a 100 mil barriles. Por otra parte, se sabe que Estados Unidos asumió los recortes que México no quiso, que eran de 250 barriles. Esto por una parte se entiende que es el 23% de la producción total del petróleo de Estados Unidos. Bueno, por un lado esto se puede ver como que Estados Unidos es el bueno de la historia, pero se sabe que Estados Unidos siempre tiene de por medio pues intereses. Entonces debemos de estar atentos de lo que pueda pasar alrededor de esto que acabo de mencionar, con que casi casi Trump nos subsidió a lo que la OPEP nos había pedido. De alguna manera u otra pues llegará el momento de cobrarse, ya sea con políticas económicas, yo que sé, quizás en algún momento ellos nos lleguen a vender el petróleo que producen. México no aceptó debido a que ya existía un plan, que ya había mencionado anteriormente, en el cual se busca la rehabilitación y la exportación de mayor alcance del petróleo y las refinerías, a aumentar la producción y reducir la importación de diferentes petróleos, para que esto implique un aumento de la estabilidad económica dentro de México. Si México hubiera aceptado estos acuerdos, hubiera habido un desplome y una inestabilidad con respecto a los precios del petróleo. Realmente el plan que se llevó a cabo se hizo para que la economía mexicana siga hacia adelante, con el plan nacional que Andrés Manuel López Obrador había recalcado ya, para evitar pues aumentos de los precios en términos reales, lo que él llama gasolinazos del periodo neoliberal. También es importante mencionar que existe la OPEP Plus, que en sí es un convenio que la OPEP hizo con otros países en el 2016, en el cual se busca una mayor organización con respecto a mantener y fijar precios y nivel de producción de los petróleos. México, a pesar de no ser parte de la OPEP, sí es parte de este convenio de diferentes países, llamado PEP Plus, el cual sirve justamente para estas crisis económicas que hoy en día vemos que sí pegan y que si no existiera este control político económico, pues habría serios problemas con intereses de por medio. Por eso es importante tomar en cuenta la posición política que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador está tomando con respecto a otros países en diferentes lugares del mundo. Como pueden escuchar, el análisis acerca del petróleo mexicano es muy extenso y hay que abarcar muchos rubros para que este pueda ser analizado correctamente. actualmente sucede algo con los precios del petróleo, seguramente ya lo han escuchado, por la contingencia generada por el COVID-19 bajo la demanda de petróleo y eso hizo a su vez que bajara el precio. Además, claro, de toda la especulación con los contratos de futuros que se hacen, la colusión que existe con los países productores y las presiones financieras de la oligarquía mundial petrolera. ante este panorama de la caída en los precios del petróleo, el presidente Andrés Manuel dice que el panorama mexicano sigue siendo positivo porque el costo de producción de un barril de petróleo mexicano es de 4 dólares el barril. Y bueno, actualmente el precio está casi rayando los 15 dólares por barril. Esto quiere decir que la producción de petróleo sigue siendo rentable para nuestro país y por tanto no se va a detener la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco y tampoco se detendrán todos los proyectos que ya se tendrían previstos. Es así como terminamos esta parte del análisis de petróleos mexicanos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Espartaco Movimiento Estudiantil y como La Iguana en su Piedra y también escucharnos el próximo sábado 8 de junio a las 5 de la tarde. Agradecemos a Radio AMLO por darnos este espacio para difundir nuestras ideas y como siempre fue un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Brenda Cabello. Mi nombre es Cristófer Vázquez. Y yo soy Ernesto Campeche. Y esto fue La Iguana en su Piedra.